¿Estamos, Oscar? Estás, estás desde tu casita transmitiendo para el resto del mundo. Bueno, pues vamos a comprobar que nos digan si hay alguna por ahí, vale, o alguno, a ver si tenemos buena señal. Si oís bien, si veis bien, porque aquí tampoco la luz es igual que... Se te ve bastante más luminosa, Josita. Claro, más que un poco, que parezco una artista. ¿Veis todas bien? ¿Ya está entrando gente por aquí? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Eso, lo primero de todo, ¡Feliz Navidad! Esperamos, Oscar y yo, que lo estéis pasando, pero vamos, genial, súper bien. A ver si nos dicen a Bosca. De momento saludan, saludan, saludan. Se veis estupendamente. Sí, no me lo puedo creer. Bueno, que sepáis que si oís ladridos o... ¿Cómo es lo que hacen las gallinas? Cacareos de suelo. Cacareos, sí. Pues es que estamos en casa. Estás guapísima. Entonces, tenemos muchos animales en casa. Ver si oír mejor más alto. Más alto. Que tendrás que acercar, Oscar. ¿Se me oye mejor? Yo creo que sí, ¿no? Ya voy a intentar gritar, ¿eh? Yo te digo bien. Voy a gritar porque no tenemos vecinos. Bueno, sí, tenemos vecinos, pero están a distancia. Bueno, pues vamos a empezar y hoy os queremos hacer un directo que es muy chulo. Son los cuadritos de flores que hemos anunciado, pues tipo, por ejemplo, a estos de aquí. Por aquí tienes alguno, Oscar, también. Todos estos cuadritos de flores. Levanta. Eso es, levántate para que lo vean. La fibra te ha sentado fenomenal, dices, Conchi. Qué bien, Conchi. Qué bien nos han sentado la fibra y los turrones y el champán y el vermú, todo. Es que has hecho unos cuantos, ¿no? Sí. Vas a llegar un poco, no me vas. Aquí veo unas florecitas como son. Vamos a hacer flores, pero también vamos a hacer fondos, que es muy fácil hacer fondos, ¿vale? Bueno, entonces... Porque tenías el volumen a tope, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿no? No, no está. ¿Por dónde es esto? ¿En Instagram o por Facebook? Me habían comentado en Instagram. ¿Eh? Me habían comentado en Instagram. O sea, a lo mejor es que no tengo el volumen... Ya están los dos, los dos a tope. ¿Ya los tenemos, los dos? Sí. Bueno, vamos a empezar haciendo fondos, porque para pintar nuestras flores, que son unas flores que no son perfectas, ¿vale? Son flores tipo abstracto. Entonces vamos a llevar la pincelada muy suelta. Mercedes me dice que se oye un ruido de fondo. ¿Se oye un ruido de fondo? Eso me lo dice por Instagram. ¿Oís bien por Instagram? ¿Ahora sí no vamos a poder hacer el directo desde casa? Eso ya es tu móvil. Se escucha un ruido de fondo, me dice Margarita. O sea, que me tienes que regalar un móvil para Reyes. Parece agua. ¿Eh? Que parece agua, me dicen. ¿Agua? Pues si no tenemos nada puesto, ¿no? No, y el orinal te lo he quitado debajo de la silla, ¿no? Ni la lavadora ni nada, ¿no? Está todo apagado. No. Madre mía. Bueno, pues seguimos, ¿no? Yo creo que seguimos. No, dicen que se oye bien. Se puede oír bien. Vale, vale. Bueno, vamos a empezar haciendo fondos. Entonces, eh... Ah, cuando se acoplan dos aparatos. Los voy a separar a ver. Ah, claro. Es que a ti te gusta tenerlos siempre juntitos, los móviles. Es que tengo... Eso lo he dicho más de una vez. O sea, tengo dos manos y no es fácil estar así. Claro, pero siempre menos juntas. Es que mi marido tenemos que estar siempre juntitos hasta los móviles. Bueno. Que me está resoplando. Como no le veis la cara a él, no veis la cara que está poniendo. Es que más hoy están escribiendo mucho y no le doy a los dos móviles. Bueno, vamos a ver. Vamos a comenzar. Y bueno, estos son dos lienzos, ¿vale? Dos lienzos en blanco, con tela de lienzo. Y vamos a empezar a hacer un primer fondo. El primer fondo vamos a hacer aquí en este lienzo. Voy a coger un color. Por ejemplo, el color terciopelo, que va a ser mi color clarito. Y vamos a coger el tono, por ejemplo, Tiffany, que a mí me encanta. Que se hace un tono como un poco agua marina. Y cogeremos también, por ejemplo, pues como vamos a hacer flores en rojo, y en siena, me voy a echar un poquito también del siena, ¿vale? Y vamos a coger el lienzo y vamos a mojarlo. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va lo que hace. ¡Hala! Con un polverizador echamos agua. Cogemos un pincelito, me los he dejado aquí, sí, ¿vale? Y vamos a crear nuestro fondo. Vamos a empezar a dar color. Como tenemos el lienzo con agua, vamos a hacer que la pintura, pues quede un poco tipo acuarela. No lavo el pincel en ningún momento, porque yo quiero empezar a que mi lienzo tenga algo de tono. Vale. Vamos para allí. O sea, lo que se dice guarreo puro y duro. Ahora he cogido un poquito del tono siena y vamos mezclando. Puntadlo un poquito, es que no me sale entero, ¿sabes? La paleta va a saber de qué color coges. A ver, en los colores es un poco indistinto, chicas, porque se pueden hacer de todos los colores que queráis, ¿eh? Yo me voy normalmente a tonos tierras, pero porque a mí me gustan, aquí os estoy metiendo un poco del Tiffany, que queda muy bonito, pero lo podéis usar el tono que queráis, ¿vale? Tenemos ya un poquito el fondo aguado. Y vamos a coger una vileda, que previamente la he humedecido, ¿vale? Y podemos empezar a hacer algún efecto, pues drapeado. Ahí. ¿Veis? Para empezar a crear fondos. O podemos simplemente pasar así. Esto no os va a quedar nunca uno igual que el otro, porque lo que voy haciendo yo es ir creándome el fondo. ¿Veis? Cruzo la pincelada, quito, pongo, es un poquito como os guste a vosotras, ¿vale? Empezar a jugar, a ver los efectos que se consiguen. Es igual y empezar a guarrear. Yo me voy a crear este fondo, pero podéis usar los colores que queráis, ¿vale? Está por ahí en Marta Liño también. Claro, es que hoy como hay vacaciones, Martita, hoy no te toca currar, ¿no? Habrá mucha gente de las que normalmente no nos ven en directo. Ahí. Le voy poniendo y quitando al gusto, ¿vale? Hasta que me guste a mí la textura que estoy creando. Aquí simplemente estoy haciendo fondos con pinturas acrílicas, con agua y en puro. No estoy metiendo de momento nada más, ni estucos, ni pastas, ni nada de nada, ¿vale? Solamente estoy creando fondo. Que así, mirad, qué chulo queda ya, ¿vale? Simplemente un cósmico en el que le hemos dado acrílicos con un poco de agua y hemos jugado un poco con la bilera o con una esponja o con un filtro transparente con lo que tengáis por casa, ¿vale? Para crear diferentes... Claro, no es lo mismo el color Tiffany aplicado pasado la bilera que aplicado con agua que aplicado en puro. ¿Cómo voy a continuar haciendo mi guarreo? Porque esto es todo guarreo, de lo que me gusta a mí. Eso me está poniendo calor. Que nunca usaba acrílicos, pero desde que haces directos, guarreo, guarreo. Guarreo, guarreo. Bueno, pues vamos a seguir guarreando. Y ahora vamos ya a meter otro elemento, que es la espátula, ¿vale? La espátula, trabajamos con la espátula siempre por la parte de atrás de la espátula. Entonces, bueno, esto debería de secarse un poquito, pero vamos a darle continuidad aquí, ¿vale? Vamos a coger otro tono, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, que es el malaquita. ¿Vale? Bueno, a ver, es que los tengo todos los... todos los botes taponados porque no los limpio bien. Claro, como son gratis, Tienen que pagarlos bien, Oscar. Eso lo saben tus alumnas aquí online, que como tú no pagas, como tú no pagas. Bueno, y entonces vamos a coger la pintura con la parte de atrás de la espátula, ¿vale? Y vamos a seguir jugando en el lienzo. ¿Qué voy a hacer? Yo la espátula me apoyo con un dedo y la llevo totalmente recta, apoyada y recta, ¿vale? Y voy a ir haciendo manchitas, un poquito, para los dos lados. ¿Vale? Voy cogiendo, ahora por ejemplo me cojo del tono siena, los tonos ya os digo que es un poquito a la elección de cada una, ¿vale? Y voy poniendo un poquito más de color en mi lienzo. Pero como me gustan las texturas de diferente manera, pues estamos metiendo tanto la pintura aguada como la pintura más pura con espátula. Me dice, Tamara, que las chicas de arginales va a flipar esto. Sí, es un poco mismedia, ¿vale, Tamara? Esto es un poco mismedia, pero vamos, que se puede hacer cualquier tipo de fondo y es que quedan divinos, ¿vale? Y que lo has hecho en cinco minutos, Sausa. Claro, a ver, el fondo, los fondos son, a mí me parecen una chorrada, pero claro, es verdad que luego cuando ves el trabajo con las flores o con lo que le queráis poner, pues parece que lleva mucho más trabajo del que realmente he metido, que me acaba de costar de hacer esto, ¿el qué? ¿Dos minutos? Pues ya lo veis, ¿no? Ahí tendríamos un fondo. Este fondo lo voy a dejar secar, ¿vale? Y mientras este fondo se seca, vamos a hacer otro fondo en otro lienzo. Dos cuadros por el mismo precio, ¿o qué? Dos o tres o cuatro, los que queráis. Vale, vamos a coger otro lienzo. Y en este caso voy a partir, voy a, bueno, si os dais cuenta, no estoy metiendo en ninguno de los dos lienzos, de momento, ni gesso, ni todoterreno, ¿vale? Ninguna imprimación. No, no he metido ninguna imprimación. Vamos a hacer estilo mis media porque me gusta también que se vea la textura que tiene el lienzo de tela. Bueno, vamos a coger ahora y vamos a poner en este otro lienzo otro tipo de textura. Entonces vamos a coger, por ejemplo, un stencil y vamos a coger nuestro estuco o pasta de relieve lisa. Vamos a sacar la pasta de relieve lisa y vamos a seguir en la misma dinámica. Aquí no quiero ningún tipo de perfección, ¿vale? Pues la frase esa tan famosa. En la imperfección está la belleza. Y el estuco, que siempre las cuatro pasaditas antes de meterlo, ¿no? Le meto así unas pasaditas porque no me gusta ponerlo directamente del bote porque os he explicado más de una vez que me gusta moverlo por si acaso hay algún grumo o algún pegote que se queda seco en la parte de arriba, ¿vale? Ponemos la plantilla y ponemos el estuco. Y como os estoy diciendo, sin ningún tipo de perfección, ¿eh? No la voy a poner completa para nada. Dice Carlos, grumos. Igual es que es una palabra aragonesa, ¿vale? A lo que sí. Grumos, ¿no entendéis lo que es? Como el colacao cuando no se disuelve. No sé cómo se llamará. Yo creo que eran grumos, ¿no? Mirad, chicas. Está puesto y voy a coger y voy a hacer esto. Por eso os decía que no quiero perfección ni de coña. Y por ejemplo le ponemos aquí otro trocito pero como os estoy diciendo ya lo estáis viendo mal puesto. Nada, los grumos no tiene todo el mundo, ¿ves? Ahí. ¿Lo ves? Lo que hago es arrastrar. Ahí estoy haciendo arrastres. Incluso me cojo y le meto más arrastre. Directamente. Directamente. Y ya no solo con el estuco. Aquí sí que me cojo la todoterreno. Es una imprimación que es un poquito más fuerte que el gesso y con la misma espátula lo pongo ahí. Que me quede un poquito grueso. La doy como si fuera el estuco con la espátula. ¿Vale? Ahí. Incluso podéis hacer así con la misma espátula para crear diferentes tipos de texturas. Tenemos tanta luz que no sé ni si se aprecia. Chicas, ¿estáis apreciando? Es que el hacer fondos es un poco guarrear. Cuanto más guarreéis más bonito os va a quedar. Ahí lo tenemos. Y ahí, por ejemplo, esto ya lo tendríamos preparado para que secara. Yo antes de comer ya me he hecho uno que está seco. Entonces, lo voy a coger y le vamos a dar color. Esto lo dejo aparte y me voy a coger y me voy a coger el otro. Ahí lo tenemos. Este es el que he hecho antes de comer que, como podéis comprobar, no sé si se ve, he aplicado como os he dicho ahora, el estuco maldado con la plantilla y luego tenemos el todoterreno que lo he puesto con espátula pues para que me dé todavía más grosor. ¿Vale? Para que quede más gordito, para que quede con más cuerpo. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a darle color también a este lienzo. Dice Tamara, venga, venga, que en un ratito se hace tres cuadros y llena la casa. No, venga, ¿no? Vale, y vamos a seguir. Esto va en serie, esto va en serie. Pues este, por ejemplo, lo vamos a hacer más con los tonos lodos, con el tono lodo. Lo voy a meter, lo voy a meter también el tono sombra y le meteremos también el Tiffany que lo tengo por aquí. Pero vamos, que lo de los colores me es un poco indistinto, que le podéis poner los colores que queráis o que más os gusten porque si os ha enseñado Óscar antes los cuadros, pues ya veis que están en diferentes colores hechos, ¿sí? Vale, y entonces lo que voy a hacer... Lo más importante que a veces os preguntáis por qué no salen las cosas y es que uno de los secretos lo tenéis aquí. No sé si os fijéis en las manos que se ha puesto a usar. Para pintar hay que mancharse. Para pintar hay que mancharse. Es de tomar claro que el agua. Vale, entonces vamos a guarrear. Vamos a guarrear, pues como os he dicho antes, vamos, a poner la pintura. Has escogido agua en el pincel. Sí, llevo el pincel un pelín aguado y vamos a dar la pintura, como os digo siempre, con bastante imperfección. No quiero ni movimientos de pincel como cuando pintamos un mueble. Ahora sí que podéis abrir el pelo, podéis hacer lo que queráis con el pincel porque no me preocupa para nada. Pongo partes más puras de acrílico y partes más aguaditas. Vale, voy poniendo estos dos colores que son dos colores tierra. Voy a meter también mi color Tiffany. Todo, por supuesto, en húmedo. en húmedo, ¿vale? Para que se vayan mezclando los colores. Vamos para allí. Es que además estos cuadros de flores, cuando lo ven la gente, se piensan que lleva mucho más trabajo del que en realidad llevan, porque son un poquito cuadros abstractos, ¿vale? Entonces, en los cuadros abstractos, ya lo vais a ver, que las flores las vamos a hacer sobre manchas. Pero ahora os lo voy a explicar. ¡Ay! Oye, el Oscar, que callado está hoy, ¿no? Es que, no tomo gollón que en la tienda de la mesa es mucho más estrecha y aquí tengo que estar con los brazos como Jesucristo, prácticamente. Y cansa, realmente. A ver, en cuanto pares un poco me sentaré por apoyar los codos en la mesa, porque es que esta mesa es súper grande. Ah, pues entonces igual se te pasan la gana de los directos en casa. No, yo sí. Hacenme trabajar a todas horas del día. Si tus seguidoras piden directos, yo estoy aquí que me pueden poner pesas en los brazos que te estaré grabando. Chicas, voy a echar un poquito de agua con el pulverizador y voy a crearme también alguna zona más clarita, ¿vale? con la vileda. Lo podéis coger como queráis, la vileda, la podéis coger así para hacer, ¿vale? Ahí. Hasta que nos guste. Si es que Tamara, tenemos trípodes, pero es que vamos, llevo dos móviles porque la del Facebook no me vale para Instagram y al revés igual. Ya. Y así de todas formas así de vez en cuando cuando pinta House algo con más detalle me lo acerco yo con la cámara. Y así se ve mucho mejor. Pero vamos, Oscar, que yo creo que igual un trípode que pusieses en un móvil. ¿Qué trípode tenemos? Pues por eso que te pones un móvil en un trípode y no tienes que estar como Jesucristo, ¿qué dices? Pues claro. Ahí estamos. Ve a Martita si huelta. Es que eres muy profesional, House, que hasta Navidad trabajando. Navidad trabajando, mi marido, que más que trabajar en Navidad, Martita. Esto para ti no es trabajo, House, esto es echarse un rato aquí con las amigas. Esto es diversión, ¿no? Sí, sin vermouth, sin dulces, pero bueno. Escucha, que el vermouth ya me lo he tomado. Bueno, llevamos una semana que bueno, regalos de las alumnas, ¿cuántos, Oscar? Pero una barbaridad. Pero es que casi todos los regalos son alcohol, alcohol, a tope. Alcohol y dulces, House, y dulces. Alcohol y dulces. Con lo cual, madre mía, qué fama llevamos, qué fama llevamos. Feliz año, Begoña, si tienes que irte. Bueno, hemos tenido todo tipo de regalos. A mí me han regalado colgantes, broches, de todo, de todo, de todo, aceite de oliva, de todo. Y bien bueno que está, es acético. No, te quita de moe, vino, bueno, bueno, más bien que pa' qué. Bueno, ¿lo veis qué chulo? Es una pasada, queda súper guapo y en un momento pues lo hemos pintado. Bueno, los bordes, por supuesto, también los pintaríamos. Otra cosa es que yo en los directos, por avanzar un poco. No, 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 pues explícalo, jausa, explícalo, explícalo. No los pinte, pero desde luego que los bordes de los cuadros, vale, también hay que pintarlos, simplemente pues vais con los mismos colores y los pintáis, vale. No los pongas muy juntitos porque si no es cuando no oyen. Jausa. Procuro sacar tu cara, el cuadro, el meneo que llevas que vas de un lado para el otro con el pincel. Ya no llego porque vas muy deprisa. Escucha, jausa. Pareces, ¿sabes, has visto alguna vez un programa de esos de televisión que sale? Mi cara ya me tiene muy vista y encima con este foco que me has puesto se me van a ver las arrugas, los granos y todo. ¿No tienes arrugas? No, no tengo. Es como los, no sé si has visto alguno de los programas estos que hacen de talentos y eso que sale un abuelico siempre que dice este hace las operaciones matemáticas súper rápidas y le pone operaciones matemáticas y le pone en la pizarra de los numéricos y empieza desde arriba hasta abajo pasándole la pizarra 27, 32. Pues tú haces lo mismo con el pincel, vas a la misma velocidad y yo voy detrás como un desgraciadico con la cámara buscándote y a lo que llego ya te has ido al para otro lado. Qué hombre. Bueno, veis por ejemplo este a mí me encanta cómo ha quedado pero porque a mí me gustan mucho los tonos tierra le podíais meter el color que quisierais pero así queda súper bonito ¿vale? Bueno, esto lo vamos a dejar que seque voy a ir un poco con los dos cuadros para que veáis lo de las flores varias veces y se os quede bien ¿vale? Este es el que habíamos hecho al principio que no lo habíamos metido estuco Atentas, atentas que viene una masterclass aquí de florecitas estas florecitas las hicimos en un curso que hicimos hace tres o cuatro meses ¿no? Sí, sí, sí Que además había varias opciones para hacer y casi todo el mundo eligió lo de las flores porque es lo más A mí me encanta lo de las flores la verdad Quedan muy bonitas Quedan muy bonitas Vamos para allá Bueno, antes de ponernos con las flores Este de aquí vamos a meterle también un poquito más de chicha Vale En este cuadrito Tapará Ahora explica porfis cómo se limpia lo del bote para que no se atasque Será lo que ha dicho al principio que no salía ¿De qué? ¿A mí me dices o a Tamara? Sí, a Tamara te lo pregunta a ti Yo la toallita El difusor del bote El taponcito Los taponcitos de los botes pues lo echas en el mismo momento lo limpias con una toallita de bebé y lo cierras bien Entonces no hay ningún problema Lo que pasa es que yo por ejemplo voy como las motos siempre y no cierro ninguno ¿Vale? Y se deberían de cerrar Bueno En este cuadrito le falta un pelín para secar pero bueno vamos a ir avanzando Antes de ponerme a hacer mis flores voy a meterle también un poquito de estarcido ¿Vale? que esto ya me lo habéis visto hacer en muchas ocasiones pues voy a coger un pincel de estarcir o si no tenéis pinceles de estarcir vais a coger una esponja y en este caso me he cogido un color que es el verde safari el número 69 ¿Vale? De la acrílica Hausa ¿El? ¿El primer número que dices? ¿El? ¿El primer número que dices? Sí, pues me lo sé de memoria ¿Eh? ¿Vale? Pues LuCT Hausa, LuCT Bueno, y entonces pues simplemente pues voy a hacerle un pequeño también estarcido para que mi fondo todavía quede más bonito Esto es un poco opcional ¿Eh? Que realmente no haría falta porque ya vamos a hacer las flores y todo pero también para que veáis que podéis ir rellenando como queráis ¿Vale? Por ejemplo en esta parte de aquí podemos poner este Pregunta Ana ¿Cuántos millones te han caído en la lotería? Nada soy gafé porque mi marido me quiere cada día más pero es que encima se me ríe se me ríe me quita la ilusión en un plumazo acabamos de mala leche el día de la lotería Acabas tú Hausa Es un drama porque porque madre mía madre mía que hombre con tan poca fe todos los años igual Os voy a contar la versión real de lo que es la lotería de navidad en nuestra casa porque es un drama real pero que se repite año tras año tras año y el año que viene si seguimos con esto os volveré a contar la misma historia Pero algún año me va a tocar a mí la lotería chico Ahí Ahí Todos los años están las semanas antes de la lotería este año me toca me toca me toca me toca pero vamos con una seguridad como que sale eso cada mañana es una cosa seria Porque yo me lo creo Y en cuanto pasa el sorteo vaya mierda no me ha tocado ¿Qué es esto? Qué vergüenza me habrás gafado algo lo has hecho no has hecho fuerza Es que me gafas Es que me gafas me gafas tú Bueno y entonces cojo este mismo color y con la espátula también le doy un poquito en los cantos porque ya sabéis que a mí no me gusta que se vea perfecto ¿Vale? ¿Veis? Le meto hay manchurrones voy jugando un poquito con el mismo todoterreno y el mismo color Has mezclado todoterreno con el color Sí porque no quiero que se vea la plantilla tal cual Pues concho debe ser como tú Pues que dice me estoy viendo en el espejo ahora mismo Hombre yo me lo creo totalmente pero bueno ¿Qué se va a hacer? Así es la vida Así es la vida Bueno ¿Lo veis? Simplemente estoy guarreando un poquito más Sigo guarreando Y ahora aquí ya nos vamos a ir a hacer flores Empezamos con las flores Os quitar Está recordando Conchi que tuvo que ir a coger un 8 Porque alguien le diría que iba a ser el 8 Conchi Y luego fíjate que si soy gafi que me parece que en 8 no toco ninguno de los premios O si toco toco un quinto un premio de esos sextos o séptimo o no sé Uno Uno me parece ¿Eh? Alucinante Oh Dios mío qué pena Bueno vamos a empezar a hacer las flores Pfff Redable de tambores Porre pre no os asustéis ¿Eh? Por favor Por Por el color No os asustéis por lo que voy a hacer porque voy a hacer manchas y vais a decir se ha vuelto loca la hausa se ha vuelto loca pero no me he vuelto loca ¿Vale? mira que paletica de profesional Bueno la paleta de profesional que dice mi maridito paleta de profesional porque tenéis que tener mucha libertad ¿Vale? No podéis coger en un plato de plástico o en un plato pequeño porque tenéis que tener la mano y el brazo totalmente suelto para esta técnica o sea como dice mi marido como cuando le doy collejas a él tiene que estar totalmente suelto y si habéis ejercitado para dar bien fuerte mejor todavía exactamente exactamente Bueno vamos a coger nuestro color borgoña ¿Vale? ¿Número? El 40 Número 40 borgoña Vamos a ver y nos vamos a coger un pincel redondo a mí me gusta trabajar con los pinceles de mango largo ¿Vale? Pero podéis trabajar como os guste a cada una mejor ¿Hidratamos? Sí hidratamos porque ya sabéis que yo soy la pesada de la hidratación de los pinceles y vamos a hacer manchas vamos a hacer manchas voy a poner por ejemplo aquí una florecita aquí y otra aquí ¿Vale? Muy bien eso de que marques el camino me parece de lujo vamos a hacer como un boceto esas flores cualquiera sabe hacerlas ¿No? ¿Ves? Por eso os digo que no os asustéis porque esta flor va a cambiar bastante ¿Quién no ha hecho una flor así? si esto es de un cardo borriquero si esto lo saca cualquiera lo que estoy haciendo es crearme una mancha aquí ¿Vale? un poco circular ¿Vale? voy a trazar como si fuera en la parte de abajo una sonrisita ¿De acuerdo? y aquí como si fueran dos orejitas una orejita y otra orejita a ver si así me explico bien Oscar que ser muy esto para ver ahí lo que estás diciendo tú bueno si no tenéis que partir de una mancha que no pasa nada ¿De acuerdo? una mancha aquí y vamos a crear otra mancha aquí ahora lo único que estoy haciendo es manchar donde quiero que vaya mi rosa son rosas abstractas ¿Vale? entonces no no quiero para nada ni pinceladas perfectas ni espatulados perfectos hasta aquí llegamos ¿No Tamara? aquí es sencillo de momento yo esto lo puedo hacer también ¿Eh? vamos a ver son esas manchas las que quiero que hagáis ¿Vale? sencillas sencillas me voy a crear aquí dos flores ¿Vale? y voy a sacar pues por ejemplo aquí otra que salga desde aquí lo único que estoy haciendo es manchar y crear donde quiero que vaya mi diseño te lo ha explicado Tamara círculo sonrisa y dos orejitas eso es un circulito un circulito una sonrisita más o menos ya luego depende de si las queréis más grandes o más pequeñas y una pequeña orejita aquí que sería el pétalo y otra aquí ¿Vale? yo creo que hasta aquí es bastante sencillo y luego lo que os digo siempre libertad absoluta en el movimiento de la mano ¿Vale? la mano tiene que estar totalmente suelta se quedan grabados los directos sí siempre se quedan grabados esperamos que se quede grabado que al hacerlo desde casa a ver si va a haber algún problema ¿eh? proyecta positividad proyecta positividad que siempre estás negativa es que este tío vale me voy a sacar aquí dos flores me voy a sacar aquí una flor para que lo veáis que yo creo que es suficiente y voy a marcar ya en mi otro lienzo las manchas para que se vayan secando no va a ser tan difícil tan mala como una profesora no es que dicen claro esto es lo fácil pues prepararos cagaros para lo que viene luego que va a ser de flipar no, no, no es muy fácil es que además yo quiero que tardáis el miedo y que os atreváis a hacer estas cosas que no pasa nada por meter la pata chicas vamos a ver vuelvo a hacer lo mismo hidrato el pincel me voy a sacar una más grande aquí ¿vale? una grandota con lo cual mi mancha redonda va a ser más grandota voy a crear una sonrisita más o menos es en todas lo mismo ¿de acuerdo? y una pequeña mancha aquí y otra aquí que es lo que digo yo orejitas ¿vale? así sería una grande también lo podemos ver ahora estoy viendo es como un sombrero de estos de bombín con unas orejeras sombrero con orejeras ¿vale? pero sobre todo eso la mano suelta para que no quede perfecto para nada ahí me va a salir una grande que luego también la podéis ir modificando si os dais cuenta pues las rosas es que hacen eso como si fueran un redondo un ovalado luego hacen una sonrisita y van saliendo pétalos ¿vale? pero bueno ya lo vamos a ver ahora un besito Elena ¿cuántos tiempos? Elena no arve ah Elena ¿qué tal guapa? que ya te veo por ahí que me escribes vale entonces ya tenemos aquí nuestra flor grande ¿vale? y ahora voy a coger por ejemplo el color siena para que las veáis también en otros colores ¿número? que es el 37 número 37 muy bien estás aprobando toda este momento hombre por favor Oscar y voy a sacar pues aquí por ejemplo sin cambiar de pincel ni nada sí sin cambiar el pincel solamente he quitado un poco del rojo ¿vale? pero no me importa que se vea el rojo porque es bonito ¿eh? vamos a crear una desde aquí ¿vale? ¿con la misma forma? con la misma forma esta va a salir de aquí ¿de acuerdo? entonces es lo que os digo me creo aquí una sonrisita aquí la voy a hacer un poquito más pequeña aquí voy a hacer otra me da lo mismo que esté la pasta me da absolutamente lo mismo ¿vale? hasta ahora he hecho manchas luego les enseñas los dos trabajos para que lo vean ¿vale? y voy a hacer pues por ejemplo una pequeñita que salga desde aquí es un poquito pues lo que vayáis viendo ¿vale? en realidad son manchas mal hechas y en estas a mí en las sienas me gusta también darles un pequeño toquecito de rojo en la parte de arriba que va a ser nuestro capullito ¿vale? ahí en las amarillas en las que son como esta de aquí ¿vale? ¿creéis que esto va a salir de aquí? pues sí Oscar eres un hombre de poca fe es una pregunta retórica que dice es que cambia porque ahora ves esto y ahí ves la flor ya que parece que casi huele sí, sí pero escucha y ahí ves el cardoborriquero y dices ¿cómo coño va a salir de ahí una flor? vale ¿qué más vamos a hacer Oscar? vamos a coger el color chocolate ¿número? 24 muy bien no fallo ni uno no, no igual no tienes que repetir curso este año no voy a tener que repetir me voy a echar un poquito del tono chocolate que este lo tengo muy usadito con lo que podéis comprobar si a ella le sale a vosotras también Tamara también y voy a llevar el pincel un poco mojadito y lo que voy a hacer es en la parte de abajo de la rosa voy a marcar una manchita del tono chocolate que estiro está más aguadita esa ¿no? está más aguadita pero me estoy creando mi sombra porque así marco que aquí está la sombra ¿vale? para saberlo estoy creando un boceto si os dais cuenta de cuadro ahí está la sombra de cada una de mis flores en la parte de abajo donde estoy marcando el tono chocolate ¿vale? este tono de aquí este tono de aquí me va a dar el punto de sombra ¿vale? y de vez en cuando incluso guarreo me gusta guarrear y hacerlo chorrear y que vaya cayendo no, no es que quiero que escurra para que mi lienzo vaya cogiendo también tonalidades de mis flores y así se crea un poco de armonía esto por ejemplo que está haciendo la grande luego queda súper bonito estos goterones ¿vale? muy bien ¿hasta ahí? ¿alguna duda? chicas voy a hacer los goterones en este otro creo que la mayoría están estáis limpiándose la baba ¿verdad? vamos a ver vamos a hacer los goterones aquí vamos a darle el tono chocolate Oscar mira aquí que le voy a dar también marco simplemente marco mis zonas de sombra con el tono chocolate ¿vale? en el momento no hay duda no ponen vale y lo que hago ahí va ahora se me ha manchado todo es también hacerlo guarrear un poquito para que vaya cogiendo también mi lienzo el color de las rosas pero porque a mí me gusta mucho la armonía en todos los trabajos el equilibrio y entonces quiero que tenga ese color hasta los goterones que salen preciosos no, no es que son goterones es que ya os dais cuenta que lo único que estoy haciendo es guarrear incluso me meto un poquito con este chocolate y con el pincel voy también en los cantos pintando realmente estos cuadros se lo decía a Óscar no sé cómo lo voy a explicar porque no es una técnica en sí ¿vale? son varias técnicas y es un poco hacerlo por ¿cómo lo explicaría yo? con libertad absoluta ¿vale? que era por inspiración no, no, no que si os apetece ponerle un boterón marrón se lo podéis poner si vosotras lo veis bien porque es un poco abstracto no pretendo hacer una rosa perfecta ni un fondo perfecto pero en sí el cuadro se ve muy bonito ya lo ha resumido lo ha resumido Tamara círculo sonrisa orejas entre las orejas manchurrón que estiramos para la sombra eso es pero no es un tampoco es primero hago esto segundo hago esto tercero hago esto como cuando se explica un decapado no esto a mí ahora lo estoy manchando porque me apetecía manchar ya el canto pero puedo manchar al final puedo seguir manchando al final porque a mí el cuadro me pida que tenga más sombra o más luz vale o sea no es primer paso dar pintura segundo paso dar cera tercer paso dar otra pintura y cuarto paso lijar como en el decapado sino que es un poco más libre vale cuando hacemos cuadros de este tipo vamos que tienen que sacar su creatividad es creatividad a tope a mí es lo que más me gusta para que os voy a mentir a mí hacer este tipo de fondos me encantan vale porque claro te da libertad absoluta y además no queda mal o sea no no os preocupéis porque aunque aparentemente os parezca difícil cuando os lo ponéis a hacer decís ahí va pero si ya lo he acabado y me queda chulo vale es que suele pasar eso bueno aquí he manchado un poquito estoy dejando un pelín que seque vale porque veis lo tengo muy mojadito porque he pasado el pulverizador y es necesario mirar aquí como se ve ya perfectamente la mancha o sea se ve perfectamente donde está la flor y como va a ser la flor vamos yo lo veo por lo menos no lo ves Oscar yo sé por donde va a ir Jausa pero la gente que te está viendo las primeras flores estas no se va hombre pues yo sí que lo veo perfectamente donde está la parte de arriba de la flor donde va a ir la parte central y donde están los pétalos ahora lo vais a ver cuando trabaje con la espátula vale le estoy dando un poquito más con el pincel del tono chocolate en todo lo que son las los cantos del lienzo porque a mi me gusta crear ya profundidades ya sabéis que yo soy la pesada de las sombras y de las luces vale estoy jugando un poquito aquí a pincel seco y luego cuando hagáis este tipo de cuadros no os fijéis en ninguno tenéis que fijaros en el que estáis haciendo porque si no os vais a perder a la hora de querer hacer el mismo pétalo o sea no os tenéis que centrar en el cuadro que estáis haciendo por eso os digo que no queda uno igual que el otro bueno que me dices que cansas no la Tamara que pone debe ser como una flipada ir a una clase tuya en plan da igual lo que salga disfruta viéndolo que hay que disfrutar en estas cosas Tamara hay que disfrutar a tope Carol que se incorpora el 16 en el cerveza o sea que ya se ve practicando en la tienda que bien Carol que te vamos a tratar muy bien en Zaragoza nuestra gallega favorita ahí va ya tenemos bueno está un pelín húmedo pero vamos a ir creando ya la flor a vosotras os aconsejo que lo dejéis secar un poquito más secado natural o a ver podéis meter secado no pasa nada en este caso pero bueno vamos a empezar ya a trabajar bueno que aún hoy no tenemos clases Oscar podemos estar todo el rato que quiera vamos a ver para esto si que me voy a poner un poquito así yo creo que lo vas a ver bien si no lo ves bien me lo dices con cuál vas a empezar vamos a empezar por la flor esta grande que yo creo que es la que más sequita está voy a coger mi estuco o pasta de relieve lisa y me lo voy a sacar en la paleta de pintor porque como os he dicho antes necesito mucha libertad mucha amplitud en un plato no podría darle libertad a la mano vale y necesito tener el espacio totalmente libre alrededor para hacer esta técnica no sé si me explico muy bien como un libro abierto vale si no me explico bien me lo decís chicas que intentaré explicarlo de la mejor manera que sepa que profesional que profesional más rente no los pongas tan junticos que si no se acoplarán oye Jausa tú pinta que es lo tuyo que yo grabo voy a coger el mismo tono que hemos puesto el borgoña voy a trabajar con la parte de atrás de la espátula esta es una espátula pequeñita vale y me voy a coger ya pasta pero no llevo la pasta de momento puta la llevo con el mismo tono borgoña no quiero que ya la primera el primer pétalo me salga blanco el blanco lo iremos subiendo poco a poco la espátula la voy a coger de esta manera con este dedo que llevo súper sucio y asqueroso ¿eh? que te lo ves mucho que va a tirar el agua vale voy a apretar aquí no sé si se me ve como lo cojo lo cojo desde abajo y aprieto aquí vale entonces lo voy llevando a ver como os lo explicaría o si os lo sabe transmitir mi marido movimientos totalmente totalmente libres ya va cogiendo colores vamos a ver ahí te has callado Oscar me he tirado los brazos bastante José estoy pasando también un poquito por arriba la pasta a ver lo voy a hacer en todas las flores que por eso he hecho unas cuantas para que lo vayáis viendo voy estirando con la espátula lo veis como si fuera un pincel cuando estáis arrastrando con el pincel la pintura pero en este caso arrastro la pasta y la pintura con la espátula con un poco de onda lo vais a llamar con un poquito de onda y voy pasando también por encima del círculo un pelín ahí hago menos presión ya me voy creando mi rosa vale descargo un poquito descargo un poquito en la espátula cuando la llevo mucho exceso vale y voy sacando también en la parte de abajo una pequeña mancha es todo el rato lo mismo ya lo vais a ver ahora me voy a coger el blanco más puro el estuco más puro siempre trabajo con la parte de atrás de la espátula y siempre la llevo agarrada así vale y ya le vamos a meter pétalos en movimiento de onda pero no es un movimiento de onda perfecto para que me vaya cogiendo relieve y luz es que esto es poneros a hacerlo y vais a ver como no es tan difícil ¿de acuerdo? si lleváis mucho exceso o habéis hecho la flor mal podéis quitar con el mismo con la puntita con la puntita de la espátula como el lienzo se trabaja muy bien ¿veis? podéis quitar todo lo que queráis podéis sacar blanco el blanco de abajo ahí vale vamos a ir haciendo para que lo vayáis viendo movimiento muy suelto en onda a poder ser ahí ¿vale? voy a dejar esta y me voy a pasar a estas otras para que vayáis viendo ¿puedes? igual me pasa a tu la hoja ¿sí? pues sí porque es que me estoy manzando aquí pásate espera o corta la no hombre aquí te pongo la luz oh yo yo hay que ser me cae el foco encima jajaja ahí lo vas a ver mejor sí aquí te pasa que te la pago entonces aquí lo veo vale bueno entonces vamos a coger fijaros como ha cambiado ya esta que es impresionante simplemente mirad como estaba y mirad como ha cambiado dándole el blanco con el estuco prácticamente ya la tenemos como aquellas de allí pero lo vamos a seguir haciendo no os preocupéis que lo vais a ver el movimiento bastantes veces vamos con estas vamos a ver no hace falta que todas las flores sean iguales que sean este movimiento podemos sacar otras que sean diferentes por completo lo vais a ver ahora que os voy a hacer alguna vale voy a sacarme más pasta más estuco y me voy a ir con las flores amarillas las del tono siena hago lo mismo unto el pincel primero con la pintura y luego con la pasta aunque la tenga manchada de las otras os va a quedar mucho más bonito como os digo trabajo con la parte de atrás de la espátula presiono aquí y lo agarro y lo llevo como si fuera un pincel pero estoy trabajando con espátula que además es mucho más fácil simplemente con hacer en esta este movimiento a mí en el lienzo ya me quedaría bien vale por eso os digo que no intentéis hacer movimientos perfectos porque son flores abstractas son arrastres estoy arrastrando otro rato la espátula y hago un poco lo que quiero vale ¿veis? por ejemplo esa la dejo así porque me gusta así ya me voy a esta y en esta por ejemplo voy a sacar como si estuviesen los pétalos aquí vale entonces lo que hago es coger la pasta ir sacando de ahí pétalitos movimiento de onda sonrisita totalmente libre la espátula la espátula a ver si no habéis trabajado nunca con espátula tenéis que empezar haciendo arrastres y manchas lo que hemos hecho al principio del lienzo para coger pues seguridad vale simplemente en esta de aquí pues simplemente le doy así siempre respeto mi centro vale mi centro es el que me da por donde tengo que moverme alrededor ¿no? claro voy alrededor de mi centro pero me da un poquito lo mismo sacarla así como si fueran pétalos como esta de aquí que os acabo de hacer que los pétalos salen desde arriba vale ahí ¿os habéis quedado calladitas todas? eso es mira que chulo está quedando como me gusta como me gusta hacer flores muy guapo ha quedado yo creo que queda bastante chulo cuando esto se seca pues lo que hago es reforzar un pelín el blanco si veo en alguna zona si lo lleváis la espátula inclinada así un poquito pues vais a conseguir hacer ese pequeño relieve que queda muy chulo inclino y ahí inclino arrastro levanto mirad ahí voy a poner uno ¿veis? juego un poco con toda la parte de atrás y con la punta de la espátula no sé si se está apreciando bien en cámara ¿eh? ¿se está apreciando bien Oscar? ¿de qué te ríes? la verdad ya puedes dedicarse a vender los house que en un momento te haces 10 y tengo que cómo manejas la espátula es que house antes era el bañil la espátula la espátula la tenía muy chuta hay que gilipollas ¿veis? ahí he creado otro pétalo ¿vale? a mí me gusta también ponerle un poquito en la parte de arriba porque quedan como más naturales ¿vale? ahí hago el pimpollito ese mirad en esta que ya estará un poquito más seca en la en la roja que habíamos hecho voy a coger más pasta ¿vale? la tengo ya un poco aquí guarreada pues le voy a poner también un poquito cojo la pasta por la parte de atrás de la trasera y lo que hago es apoyar ¿vale? y inclinar un poquito y levantar entonces ¿veis? hago eso ese movimiento apoyo y levanto apoyo un poco inclinado y levanto entonces me da esa onda en relieve que es lo que voy a hacer en la flor esta grande digamos como para acabarla ¿vale? entonces ¿veis? apoyo aquí y voy llevando la pasta un poquito por donde yo quiero para crear esas zonas en relieve blancas que son las que me van a dar la luz ay si está la prima Mónica por aquí también también ¿hay gente hoy o no? ay sí hay 50 personas entre los dos lados madre mía que bien ay eso ya vamos a empezar a las 4 sí ¿qué hora es? pues casi las 5 ¿veis? es que hoy estamos más rato ¿eh? no tenemos a las alumnos de las 5 en la puerta esperando si no ya hubiésemos acabado hace rato por eso este directo lo quería hacer desde casa y sin ningún tipo de prisa porque tiene su historieta ¿veis? qué chulo queda lo tengo todo en perspectiva Tamara porque de momento lo que voy a intentar es bajarme los directos estos que estamos subiendo y colgarlos en YouTube este martes ya me voy a juntar con un hombre que ya vamos a empezar a hacer la página web en condiciones ¿ah sí? ¿cari? sí, sí el martes es mañana a ver qué piensas ah, pero ¿cuándo has quedado con ese hombre? pues queda el viernes ah, ¿qué lo pasé? pues para montar una página web en condiciones no me digas pues sí, pues sí esto nos has abierto las puertas aquí y ha usado un nuevo mundo estos los directos ¿qué has echado ahí? bueno, he echado dos verdes los que tenía aquí encima el verde antiguo y el verde safari que es el que habíamos usado también un poco para crear fondo ¿os acordáis? pues nada ahora simplemente pues le vamos a dar un poquito de verde a nuestra hoja pues simplemente haciendo manchas cojo con la parte de atrás pues voy haciendo alguna manchita así ¿vale? o incluso con la espátula la llevo marcando pues unas pequeñas hojas eso es mi aspiración Tamara poder vivir de mi mujer ya te vale cabrito estoy marcando simplemente unas pequeñas hojas ¿vale? me cojo los dos tonos el verde safari a mí me gusta casi siempre no poner el color puro ¿eh? guarrearlo un poquito se va mezclado sí, sí, sí que queda mucho más bonito ¿vale? está quedando un cuadro de postales yo creo que queda bastante chulo este ha sido hecho una hora de principio a fin vamos y el otro que tenemos a medias a ver es que esto es de principio a fin no me podéis decir que aquí llevaba los pasos preparados más que el estuco seco me voy cogiendo un poquito de los dos podéis también en la misma paleta meterle un poco de pasta no pasa nada ¿vale? y me estoy creando pues unas pequeñas hojas ¿vale? que también las hojas pues son manchas no son hojas perfectas como las que os enseñé con la doble carga del pincel que eso es digamos como más perfecto es todo imperfecto ¿vale? que es lo bonito de esta técnica que vais a disfrutar como enanas si os atrevéis a hacerlo con la punta con la puntita de la espátula podéis hacer la hoja perfectamente simplemente cogéis un poquito apoyáis y lo lleváis así ¿vale? ella nos da la sensación de que es una hoja abstracta no hace falta nada más ¿vale? no os compliquéis la existencia de intentar hacer una hoja perfecta porque entonces es cuando no os va a salir ¿vale? bueno mira Oscar yo creo que queda bastante chulo bastante chulo yo necesito ponerme siempre los cuadros para ver que necesitan más ¿vale? y pues voy a guarrear un poquito más voy a guarrear un poquito más y le vamos a meter alguna algún arrastre también yo creo que necesita de rojo ¿vale? entonces me cojo el mismo tono de la flor del borboña ¿vale? y simplemente pues dejo caer un poquito la espátula si os dais cuenta es lo que os dije que esta técnica es prácticamente todo con espátula he trabajado poco con pincel excepto para hacer las manchas y poco más ¿vale? y yo creo que nos queda un cuadro bastante guapo ha quedado espectacular Capsita ¿te gusta? pues me alegro y voy a coger también el tono de un red a ver si lo tengo por aquí o no lo tengo raro que no lo tengo el tono de un red y no puedes robarme el bote del expositor que putada escogida pues este el verde bosque que es un pelín más oscuro aunque no te puedo robar botes que pena hacer diestos aquí te quedas sin material ay no no pero no te preocupes que con este también nos va a quedar bonito cojo el verde bosque descargo un poquito y le quiero dar un poquito más de oscuridad ¿vale? por eso os decía el tono verde pero este también nos va a quedar bien le voy manchando pues un poquito más ¿vale? además este también es un poco como si fuera la hoja ¿vale? ahí 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 oye chulo ¿eh? Oscar muy chulo entraba por aquí Fabiola una maravilla ver este trabajar yo creo que queda chulísimo chulísimo ya le vamos a dar un toque de oro también sí vamos a darle el oro de la multisuperficie de Amelie bueno ya sabéis que nosotros las pinturas las trabajamos con Gerardo de Amelie ahorita eso no yo creo que ya lo sabéis todas que nos hace nuestra propia marca y en colorín colorado tenemos también las pinturas de él y las nuestras claro que él es el fabricante le voy a dar un pequeño toque de oro que siempre queda muy bonito y ahora el oro se lleva mucho ¿en navidad? hombre en navidad este cuadro como que no es navideño ¿sabes? ahora se lleva mucho navidad Tamara te dice que es una maravilla un marido que te apoya tanto en lo que haces hombre pero porque aspiro a vivir de su trabajo Tamara no te creas que es otra cosa Tamara es que estoy muy enamorada tú sabes lo bonito que es estar enamorada no me ha tocado la lotería gracias a él porque me gafa pero bueno me da mucho humor y bueno pues una cosa compensa la otra no puede ser veis como le da el toque ese oro luminoso me encanta a mí el oro el oro me encanta mirad que chulo y siempre todo con arrastre yo creo que queda un cuadro bastante bonito pues sí bastante bonito mi marido está contento que lleva ya ahí con nuestros móviles sin moverse ¿cuánto llevas? un poquito ¿no? es un olímpico ya casi te muestra ganas de fumar mira mira que cosa tan bonita de 10 te dice Karol yo creo que queda divino de la muerte ¿no? bueno ¿qué hacemos? ¿continuamos con este? o descansamos y volvemos o descansamos y volvemos o descansamos y volvemos no me digas a descansar no estás tú yo lo digo por ti por mí no yo no me canso pues venga vamos a darle al otro vamos a hacerlo me pasa como a estas mujeres que están aquí viéndote que no se cansan de verte bueno que es que igual es un poco aburridito ¿eh? ya venga le metemos caña a esto para hacerlo y vamos a hacer nuestras flores otra vez vamos para allá vamos para allá tengo la paleta un poco guarra pero no pasa nada me he hecho pasta acordaros me he hecho un estuco trabajo con la parte trasera de la espátula en este caso la espátula es una espátula pequeña ¿vale? y voy a coger la pintura roja el borboña con el estuco y lo que hago es apoyar el pincel y llevar o sea el pincel la espátula y llevarla a movimiento ondulado no busco para nada la perfección no busco para nada a la perfección ¿vale? y voy sacando voy arrastrando ¿vale? en un primer momento hago más que nada manchas con la espátula arrastrando me voy también por aquí arriba me voy a ir por aquí arriba me vuelvo es un poco complicado a ver si así mira a ver ¿está así? es que también este si acaso si no puedo apoyar y ahora ya me voy a ir dándole más volumen cogiendo todo el rato estuco ahora ya lo cojo más puro lo que pasa es que llevo la espátula manchada y siempre me queda algo de rojo ¿vale? ahí me voy a otra primero atención que hemos metido una marcha más de velocidad eso es porque mi marido lo veo que se está cansando y entonces vamos a meter un poco de marcha a las flores ahí voy a hacer como un pequeño manchón como si fueran dos pétalos sueltos me voy por arriba ahí y hago y es lo que os digo siempre muy suelta la mano muy suelta y tenéis que tener mucha libertad despacio ¿vale? esa es la palabra que no me salía despacio ¿vale? venga y ahora me voy a esta otra ¿ahí la ves bien Oscar? sí ok pues lo mismo me paso ahí por arriba esta es la amiga Curri de Córdoba voy manchando sí Curri hizo este cuadro de flores ¿te acuerdas? es verdad es verdad bueno Curri hizo un montón de cuadros cuando estuvo con nosotros dice Carol que eres como un Ferrari que pasas a cien en un segundo sí sí Carol si es que estoy mirando por mi marido que me da penita pobre hombre lo que dice Sausa ay hoy va a ser el directo más alto que hemos hecho ¿no? sí pero bueno este año 2023 igual hacemos alguno de 24 horas a ver qué tardó qué simpático eso sí será con trípode ya os lo digo qué tonto ¿veis? qué chulo es que quedan súper chulas bueno y es que a ver las podéis dejar también en diferentes matices podéis dejarlas más blanquitas podéis dejarlas más rojitas más sienas que también lo bonito es que no queden todas igual ¿vale? ¿veis? ahí bien vale vamos a meter un toque de verde también una cita por ahí aquí le faltaría de meter alguna otra rosa ¿vale? que lo acabaré yo creo con alguna otra rosa pero bueno así es simplemente para que 10 6 como era la técnica de estos cuadros que mucha gente me lo había preguntado ¿vale? pues ya tienen un poco más de dificultad que los de los trabajos tienen un poquito más de dificultad pero son muy bonitos de hacer son súper bonitos de hacer para que os guste pintar pues la verdad que son muy chulos vale con el color verde que no lo tengo aquí como no lo tengo voy a coger el bosque el verde bosque lo que por ejemplo aquí quiero que salga pues simplemente apoyo así y le hago como un palotito ¿vale? ahí apoyo ¿veis? y hago como un pequeño tallo pregunta Tamara ¿de dónde aprendiste? ¿estudias tú sola? no yo sola Tamara yo en realidad estudié Derecho que no tiene nada que ver con esto o sea que alucina vecina lo que lo que cambia la vida está pensando en entrevistarte jausita sí pues soy autodidacta totalmente ¿qué te parece? he visto vídeos de YouTube que me gustan pero luego también me gusta trasladarlo un poco a lo que a lo que me resulta a mí más cómodo porque por ejemplo en la multicarga en la doble carga del pincel he visto muchos tutoriales y al final lo llevo a mi terreno te buscas tu sistema sí busco mi sistema ¿vale? ¿ves? por ejemplo estas las he sacado con tallo que también es otra opción entonces la verdad que queda muy chulo luego si esto no lo queremos tan rojo pues le podéis dar también así un poquito hacerle una pequeña mancha ¿lo veis? con el blanco pues nada le hacéis así un picoteo y queda súper guapo en este lo mismo pues en este a mí me gusta manchar a mí me gusta este tipo de cuadros siempre pues que sean un poco mis media con lo cual mancho también pero porque a mí me gusta eso que vosotras lo queréis dejar así como estaba pues lo dejáis así pero yo aquí le estoy dando un poco de manchón por eso os decía que no tiene un sistema de primero hago esto segundo hago esto tercero hago esto hasta que no acabo el cuadro puedo volver a manchar puedo volver a poner más luz en las flores ¿vale? ven, vale metemos también un poquito de oro feliz navidad Ana Ana Alonso que está ahora Ana ¿qué tal cariño? un besote para Lolo que hace mucho que no lo vemos Ana que tiene una tienda preciosa en Zamora es que nosotros conocemos también a muchas compañeras que tienen tiendas de manualidades como nosotros y les tenemos mucho cariño a todas que son todas súper buenas profesionales hay un montón de gente muy profesional en España Ana es de las que más profesionales porque pintaba de lujo Ana Ana pinta de lujo la busco por ella vale bueno pues lo veis yo creo que este cuadro pues también ha quedado muy estilo como dice mi sobrina lo de la serie Brillenton Brillenton ¿cómo es eso? una serie de Netflix ah pero que dicen que queda Brillenton sí que queda que estos cuadros me dice tía estos cuadros quedan como la serie esta de Netflix que sale en Duque Este en la primera temporada que está súper bueno a ver tú Oscar es que no lo has visto creo vi algún trocito este es algún trozo pero a ti esas series no te van es que en todo no vamos a coincidir ¿me entiendes? no vale ¿y cómo acabaría por ejemplo esto? pues acabaría simplemente poniéndole pues alguna plantilla más vamos a poner esta frase tan bonita tan parisina Los Brillenton yo creo que se tomará Los Brillenton me encanta a mí esa serie yo todo lo que sean películas de amor y series de amor es que me molan vale la guay también un estarcido no hace falta tampoco para nada que sea perfecto el estarcido por eso os digo que no busquéis en este tipo de cuadros la perfección porque en la imperfección sobre todo en estos cuadros está la belleza una frase que a mí me encanta y a ti Oscar te gusta dice Tamara que tiene que escribirte sus novelas sí escribe eso que Tamara que nos lo diga además a Tamara le debo una silla bueno si vamos donde Gerardo igual se la llevamos a él para que se la dé a Tamara qué bonito me encanta me han quedado los dos cuadros eso es más acabado ¿veis? a ver aquí realmente le faltaría también un pelín más de claridad ¿vale? de luz ¿por qué? porque la flor yo le metería un poquito más de blanco ¿eh? pero como no quiero tampoco alargar mucho ¿ves? iría ahora sacando un poquito más algún petalito bueno Tamara es tibia de novela romántica ¡ah! que guay eres de las mías eso ha dicho ella misma eres de las mías a mí me encanta el amor chica y las películas de amor a mi marido le gustan de marcianos y tontadas de sas y del futuro y le digo vaya mierda película ¿qué más puesto? no coincidimos ni en gustos musicales ni en gustos de esto pero bueno en otros aspectos de la vida sí que coincidimos en cosas no me dejo el pezico en el brazo que se está grabando bueno ¿qué os parece? ¿qué os ha parecido el tutorial de hoy? yo creo que está muy chulo es un regalito y te grabo ya con tus cuadritos mira que vas a tirar el foco hace puñetas y me lo vas a tirar a mí en la cabeza siempre negativa siempre negativa nunca positiva ya lo decía Vangal ya lo decía Vangal bueno vamos a ver que os los voy a enseñar eso pues ando y así te cojo la foto yo creo que han quedado muy chulo ¿qué os parece? ¿os ha gustado el tutorial de hoy? ¿tenéis alguna duda? es cuestión de practicar trabajar con la espátula sin ningún tipo de miedo ¿vale? que no os preocupe el equivocaros o sea que es que no pasa nada porque os equivoquéis que es que queda bonito que en este tipo de cuadros es lo que os digo es una libertad absoluta tanto para crear el fondo como para hacer las flores abstractas a todo el mundo le ha gustado precioso enamorada yo creo que queda muy bonito les gusta mucho a practicar eso lo dice sí sí a practicar y nada más y pues el próximo lunes desde aquí también desde aquí tenemos bueno escucha el de resaca de resaca de resaca y sin fumar que estaremos sin fumar esperemos empezaremos el año sin fumar escuchad el día 31 el día de noche vieja es el cumpleaños de mi maridito me caen 28 ya sé que se me ven ya 28 nietos me caen 52 tacos ¿qué dice? ¿te has casado con otro? le caen 52 tacos y tenemos la misma edad porque ahora yo soy nueve meses mayor que él ya lo saben que eres más mayor que yo porque yo nací en abril el 22 de abril y él el 31 de diciembre pero los dos del 70 ya le refiero le he dicho cuando es su cumpleaños para que la felicitéis chicas antes de despedir ¿alguna idea para hacerle algún regalo para sorprenderlo? no tengo ni idea de qué regalarle este año pues que sorpresa va a ser si lo leo yo pues eso pero lo que sabes más o menos algo de lo que te digan te gusta y dices ah que chulo sí me gustaría esto mira de momento me están felicitando por aquí bueno muchas gracias a todas y a todos bueno pues entonces el próximo lunes Oscar voy a preparar dos copitas de champán eso y brindamos aquí y brindamos por tu cumpleaños para que cumplas muchos más cariño mío que te quiero y hago una declaración de amor de regalo o sea que esto es un canal de manualidades no una telenovela de las que dos pero entra el espíritu de los brillentos me estoy muy romántica madre mía cómo está derivando esto bueno chicas que que muchos besitos que vamos a intentar que se quede grabado que no haya que sí hombre que sí ninguna dificultad espero que que el directo desde casa lo hayáis podido ver y lo hayáis podido escuchar también de volumen no sé ahora lo veré yo un poquito y que os haya gustado mucho y que le deis al me gusta que compartáis que comentéis que nos suba el algoritmo para arriba que Hausa tiene que hacerse famosa y su marido tendrá que poder vivir de esto bueno y que nada que muchos besitos y que feliz año ¿no? y ahora se empieza a ladrar a nuestros perros que tenemos cinco perros abandonaos abandonaos estaban ahora ya no no ahora viven como reyes viven mucho mejor que yo ya os lo puedo asegurar tenemos los sofás y todo lleno de mantas para ellos pues muchas gracias por estar ahí al otro lado del móvil encantados de colaborar con todo esto que ya veis los cuadritos que ha hecho Hausa que han quedado de lujo super bonitos muchas gracias a las que me felicitáis ya aunque yo ya estoy en la edad de descumplirlos más que de cumplirlos ya te digo y que acabéis muy bien el año que no os emborrachéis mucho y Hausa que tenemos que mensaje que les das a tus que sobre todo sobre todo sobre todo hagáis mucho el amor eso es que rejuvenece si os quiere hasta luego hasta luego con eso no acabo y Hausa y Hausa y Hausa